Bueno, yo diría que no los hagamos en... No los hagamos en... ¡Ay! ¿Cómo vamos a mostrar nosotros? Tenemos invitados que nos están pasando el trapo con la vestimenta. Momento. Una cosa increíble. Haber sabido, nos veníamos de tongas. Claro, de verdad. Poneme música, subime la música, Manu, por favor. Parada, parada de circo, por favor. ¿Cómo será? Ahora las chicas nos van a enseñar. El piecito ahí adelante. Señores, le damos la bienvenida. A estos integrantes, uno mejor que el otro, uno más talentoso que el otro. Es como que todos los talentos se juntaron en este maravilloso lugar, que es el Circo Serviano. Adelante, por favor, el equipete de Serviano, el circo. Parte del equipo. Hola, hola. Miren estas bellezas, por favor. Bienvenidos a todos. Y bellezos, todos. A ver, a ver, a ver. Hola, querido. Hola, Matatán, pero ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo va? Me gusta porque en el circo no hablas, pero acá sí. Acá sí. Y hablo como un voz del locutor. Ay, bueno, locutor, dale. ¿A cuál miro? Bueno, ahora estamos en la uno. Muy bien. Y después, en algún momento, vamos a pasar a la dos. Bueno, qué bárbaro, Tandil, por favor. Espectacular. La gente no ha recibido de la mejor forma posible y gracias a eso nos estamos quedando una semana más. Sí. Pero quiero saber algo yo. ¿Qué quieres saber? Ah, yo. ¿Qué quieres saber tú, chico? Yo, ¿cómo digo? Yo y yo. Yo. Ok. Que la pasada vinimos, pero no habían ido ustedes. Entonces, no podían hablar con argumentos ni fundamentos. Y quiero ahora escucharlas y que le digan al público qué fue lo que se toparon ahí. Claro, las informadísimas somos bravas. Sí. Somos bravas. Somos críticas. Tenemos ojo crítico. Sí. ¿Eh? Sí. Y, bueno, fuimos juntas con Andrés y nuestras familias. Gracias por la intervención. Gracias, por supuesto. Gracias, gracias a ustedes por haber venido. No, no. Nos encantó. Fuimos un... Ay, ya le sale. Escuchatelo a vos. Por Dios. Nos vamos a contratar. Necesitamos un locutor así que también podía estar. Fuimos. Ya la entrada fue espectacular porque todo tiene que ver con todo. Ya entramos en esa carpa maravillosa, alfombrada, todo en tela, todo en negro, las luces, ricolor. Yo miro todo. Sí, todo. Todo. Integral. Mirad integral. Los sillones, todo. Nos sentamos. Bueno, ya nos recibieron muy bien, que yo en eso me fijo. Viste el que te dice, pasa, pasa, querida, apura. No, no. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Parece una pavada, pero no lo es. Bueno, después entramos, nos sentamos y guiándole. Nos sentamos y, bueno, todo maravilloso fuera de escena cuando se encendieron las luces. La verdad, quedamos maravilladas por la espectacularidad que tiene este circo, la calidad de los artistas, las coreografías, los vestuarios, una prolijidad, la verdad, un respeto al espectador que es digno de admirar y decirles a ustedes gracias por venir a Tandil, por elegirnos y por traer esto, que es una maravilla. Son estos circos de avanzada, como yo les digo, donde, a ver, la música, el movimiento. Chicos, los bailarines, la verdad, chapó para ustedes. Una cosa, lo que hacen, este, impresionante de destacarse con el vestuario, la coreografía. Después todo lo que hacen, este tipo de gimnasia aeróbica, artística, las camas elásticas, eso es tremendo. Lo que más nos gustó es que siempre había un momento en cada una de las escenas para los chicos, para los grandes. O sea, abarca la verdad que a toda la familia, todos van a encontrar ese momento en particular para divertirse y decir que la verdad, Matatán, lo suyo. Yo sé que Matatán ha roto muchos corazones acá. Yo me enteré recién de eso. Mucha gente nos escribe en redes del circo igual, pero... La gente que va y le pide el Instagram, el teléfono. Yo vi que a la salida mucha foto. Sí, mucha foto, mucha foto, porque, digo, más allá de sus dotes artísticas, es muy buen mozo. Y las chicas están pidiendo su Instagram, Matatán. ¿Debo darlo? ¿En serio? No, no, no. Hay que conservar el personaje, hay que conservar el personaje. Matatán es muy profesional en ese sentido, pero se roba todos los aplausos del show, Laura. Sí, una roba servía en el circo, ahí sí, eso nos generaliza. Pero si quieren más ahí, más lo personal, si me quieren invitar a un bar de por aquí cerca. Sí. Alex-Matatán. Alex-Matatán, ahí me pueden seguir. Bueno. Respondo siempre, ¿ok? Ah, mirá. Soy... Y estoy bien informadísimo. Es fácil. Nos encantó. Bueno, ¿cómo es armar toda esta compañía? Porque, a ver, los bailarines, maravillosos, la parte del que todo es sin hablar, no hay un bache, es todo música, 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 es como que todo sensorial, es maravilloso. Y lo que no está en el escenario está por fuera todo el tiempo. Un equipo enorme, yo siempre digo que hay que ver la magia del circo cuando la luz se apaga y la atención va, por ejemplo, en el payaso, y hay un equipo de gente que entra a desarmar los aparatos enormes que vieron hasta hace un ratito en escena. Claro, imperceptible. Y cuando vos volvés a mirar el escenario, que el payaso se está acercando, desapareció todo. Eso, claro. Bueno, ahí está la magia del circo y del equipo gigante que está detrás, ¿no? De los artistas, los realizadores de vestuario, de maquillaje, los técnicos, el sonista, el iluminador. Debe maquillarse así. Mucha gente. Sí, los vamos a ir, si puede, señor director, ir mostrando estas bellezas de cada uno. Podemos hacer que se paran un poquito ahí, ¿no? Mirá el vestuario hermoso ese. Voy a hacer un pasito, algún desfile divino. Y mientras, si querés, contanos funciones, bueno, hasta cuándo están, contanos un poquito. Bien, son los últimos cuatro días de Servía en el Circo acá en Tandil y estamos con una promo espectacular que es un 2x1 en sector preferencial, se ve muy bien, tenemos entradas desde 1.500 pesos, así que no se pierdan estos últimos cuatro días. Los chicos también pueden pasar, ¿eh? Sí, los chicos que tienen también un talento maravilloso. Eso, miren lo que es Agus, Agus es de Mendoza, por ejemplo. Todo, todo, todo natural. ¿Qué Mendoza? Agus es de Mendoza, Agus hizo la audición en Mendoza y aquí está en Servían también. Porque acá ustedes también han convocado gente local. Sí, bueno, en todos los lugares en los que vamos hacemos audición y están participando talentos locales, que después veremos si se van de gira con nosotros a Puerto Madero, Qué bueno eso. Acá tenemos también. Ah, ¿de acá se van a Puerto Madero? Sí, de acá vamos a hacer la temporada en Puerto Madero. Visto, si te agachás así no te levantás más. Tiene otro talento. Tiene otro talento, Visto. Otro talento, perfecto. Muy bien. Bueno, qué hablar de la parte de folclore con las boleadoras. No, lo de Manebo es sublimino, la verdad. Los chicos de la moto, los trapecistas. Bueno, todo es impresionante. Podés hablar. Todo es espectacular. Hay mucho talento, mucho talento, mucho talento joven también, como pueden ver, de todas las edades. Es algo importante también para la gente que ya fue a ver el espectáculo. Hoy, por ejemplo, estamos debutando un número nuevo de trapecio sencillo que no se hizo acá en Tandil. Así que el show todo el tiempo se va renovando. Pueden volver a ver la función porque siempre hay algo nuevo para ver. Bien. Así que, última función es ¿cuándo? Hoy tenemos función a las 20.30. Hoy jueves. Hoy jueves. Jueves y viernes a las 20.30. Sábado y domingo tenemos a las 17.30 y a las 20.30. Para que vengan a vernos, estamos en el hipódromo, un predio maravilloso, hermoso el predio. Y el tiempo acompañado, chicas, no se creen que Tandil tiene este clima. Igual la tarpa está calesfaccionada, si hace frío sí que no van a tener problemas. Pero igual se les tocó una maravilla. Un filme hermoso también. No se puede creer. ¿Cómo nos hacemos de las entradas? Bien, pueden comprarlas ahora ingresando a Ticketek o a partir de las 4 de la tarde en la boletería que está ubicada en el predio. Ahí está. Bueno. Impecable. La verdad, tendríamos que volver. Decí que tenemos todo el fin de ocupado. Tendríamos que volver. Nos encantó. La verdad, chicos. Gracias, chicos. Un placer. Disfruten de la estadía en Tandil. Ya estuvimos dándoles unos tips donde ir a pasear, a atenderse. Y bueno, son todos muy jóvenes, muy talentosos. Así que ojalá vuelvan pronto. Sí, y el club de fans de Matatán allá atrás, por favor, consénganlo. Están desesperadas, son como 15. No, no se puede. Ya es una locura. Ya voy, ya voy, ya voy. Todos solos están. Es fácil tener pareja en el circo en gira. Vamos a ver si responden que es la verdad. Hay que tener la verdad. Vamos a ver si dicen la verdad. Hay la boca del circo. Sí, sí, por ejemplo, acá tenemos una pareja. Ay, me encanta. Por eso les vestimos iguales también, para que estén mimetizados. Igual, amor. Vení, ponételo. Ay, qué lindo. Esos son de Mara del Plata. ¿Vos con quién? No, con nadie. Estamos solos. ¿Vos están solteros? ¿Vos están solteros? Están en pareja. Ah, vamos. Están en pareja. Y dos, es fácil acercarles el micrófono. Están en pareja en gira. A ver. Se complica. En realidad, sí, es complicado, porque uno siempre tiende como a tener ese tipo de contacto. Claro. Más físico. Sí. Pero, bueno, en realidad, uno se lleva bien con otra persona, se habla a menudo. Claro. Es sobrellevable. Aparte, si dices, esto lo estoy haciendo por los dos, estoy haciendo malabares con esta relación. Claro. Claro. Lo que tienes que hacer. Claro. Bien, lo mejor. Bueno, qué lindo, chicas. Les deseamos lo mejor, que sigan los éxitos. Porque, la verdad, hacía tiempo que no veía un espectáculo así. Así es. Maravilloso. Muchas gracias. Es importante también que Servian, la vuelta de Servian a los lugares que visitamos, nos demoramos entre 11 y 12 años. Así que es muy importante. ¿Yo estaré? Es muy importante que la gente no se quede con las ganas de ver el show, porque de verdad que giramos por todo el país. No digo nada, Matatán. Vamos a ver cómo estamos todos nosotros cuando volvamos y las volvemos a ver. Claro, claro. Wow. Sí, vamos a estar acá nosotras. Esperemos. Se quedaron pensando. Yo creo que estamos inventariadas, así que probablemente sigamos. ¿Por qué no? Como la chiquile gran vamos a ser nosotras y les traemos suerte. Porque todos los que pasan por acá, por informadísimas, les damos suerte. Éxito. Así que, éxito, no, les vamos a dar este, ¿cómo es? No hay que decir frases en vivo porque nunca te sale. No, no. El éxito es de los... Mediocres. Mediocres. No, o la suerte, ¿no? La suerte de los mediocres es el éxito. Bueno, soy rubia, no puedo todo. Bueno, ¿cómo lo seguimos en Instagram, entonces? Toda la información está en arroba servianelcirco. Yo quiero aprovechar una cosita nada más para mandarle un saludo muy grande a mi familia que nos está mirando desde 9 de julio. Es la primera vez que digo esto. No, no, no. De modo serio, bueno, hoy saludo a mi familia que nos está mirando desde 9 de julio. Arroba servianelcirco. Ahí está toda la info para que todos vivan su propia experiencia, servianos. Esperamos. Larairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair sano para toda la familia, eso es muy importante. Y ya saben, circo servían mágico. Circo servían, sorprendente. Circo servían, usted. Chau, chau, chau.